La feina de las damas es un acto que nos juntamos todos y es el pistoletazo de salida. Tenemos la novedad del vermute electrónico el día 12 y lo que han dicho todos los jóvenes. El chupinazo es la parte fundamental, las carrozas y los toros de fuego que son tan nuestros. Hay un poco de todo, este año hemos hecho un poco con la comisión de fiestas nueva que hay, hemos hecho algún cambio. Vamos a tener las carrozas de siempre, vamos a tener el chupinazo que la gente espera y luego tenemos las vaquillas, los toros de fuego y como novedades hemos preparado un Urban Prix, que es un recorrido por las calles del pueblo con diferentes pruebas de hinchables que la gente espero que lo acepte y que lo pruebe y que sea para hacer cambios, para salir de la rutina. Intensa es lo primero porque empezaremos el día 12 con un vermute electrónico y seguiremos el 13 que tenemos una fiesta de DJs conocidos en el campo de fútbol. Tenemos el chupinazo, tenemos vaquillas, tenemos... y todo en cuatro días va a ser todo muy intenso, pero bueno, la gente tiene ganas y lo vamos a dar todo. Fiestas, fiestas como una niña esperando los Reyes Magos, la verdad que después de tres años, vuelta a la normalidad es muy especial para todos. Los reinas del 21 y del 22 menos las infantiles del año 22 que el año que viene las juntaremos. ¡Gracias! 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 Mucho largo pero ha merecido la pena ya que ahora tenemos las fierzas normales como las podíamos recordar antes del COVID ¡Que son las mejores fierzas y que os lo vais a pasar muy bien! y invitamos a todo el mundo que venga y que no se lo va a pasar mal. Va a estar muy bien acogido por la gente del pueblo y son unos días muy intensos, pero que merecen la pena vivirlos a tope. ¡Viva las fiestas mayores! ¡Y viva que las veis! ¡Viva las fiestas mayores! 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 Voy a ser otros dos pregoneros de este año que ellos, ¿no? Que celebran el centenario y que nos representan tanto, ¿no? A Calaceite, no podemos entender casi Calaceite sin la Fonda Alcalá, ni la Fonda Alcalá sin Calaceite, ¿no? Y más este año, por lo que también implica Calaceite, ¿no? La tradición, la innovación y es un poco lo que también desde el Ayuntamiento transmitimos, ¿no? Guardar las tradiciones, pero innovando. Estáis todos invitados y, bueno, hasta el día 17 estendremos aquí cada noche con la Semana Cultural primero y luego con los días de fiesta. ¡Gracias!